¡Mucho! Ya no hay método escrito, a mi modo he cometido errores Pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida Y también a gozar la bollita A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres Poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas Y otras veces por ellas llorando A mi modo crecía mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida Déjenme les digo una cosa Todas las canciones son muy bonitas Hay algunas de las canciones bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos tristes Algo otras que nos traen muchas alegrías Pero esta canción Con mucho cariño y mucho respeto Para la gente que está todavía joven Cuando uno es tan joven Piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá Son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo Vienes a decirle a tu papá y a tu mamá Cuanto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna De alcanzarlos Por eso este verso Se los cantamos con cariño Con tristeza Y con mucho respeto para ustedes A mi modo quisiera decirles A mis padres cuanto los adoro Y que no me avergüenza decirlo Que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande Mi madre es de amante Mi padre es de oro A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la vaga Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!